Se me pasa la vida Entre tantas palabras y tantas promesas Sabes bien que te entiendo, pero entiéndeme a mí Espera por favor, que estemos seguros los dos Se me pasa la vida, se me pasan los años, se me pasa el amor Ahora decide, cuando vamos a hablar, dime ¿Qué quieres? ¿Qué te mienta? ¿Qué inventa lo que aún no siento? Me has hecho perder el tiempo, cobarde, sin sentimientos Que no mientas más que en mí Ahora decide, cuando no nos habla, dime ¿Qué quieres? ¿Qué te engañe? ¿Qué cambie para conformarte? ¿No lloro que va a engañarte? Así voy a demostrarte Que alguien pueda ser feliz No te pido que entiendas, si no me entiendo yo Lo único que sé es que dejarte no puedo Me acostumbro a esta vida, a esta clase de amor Y cuando pienso en cambiar de verdad, tengo miedo Tienes miedo a crecer, te falta valor No sabes decidir y no te das cuenta que a mí Se me pasa la vida, se me pasan los años, se me pasa el amor Ahora decide, cuando vamos a hablar, dime ¿Pero qué quieres? ¿Qué te mienta? ¿Qué inventa lo que aún no siento? Me has hecho perder el tiempo, cobarde, sin sentimientos Que no piensas más que en mí Ahora decide, cuando vamos a hablar, dime ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué te engañe? ¿Qué cambie para conformarte? ¿No lloro que va a engañarte? Así voy a demostrarte Que alguien pueda ser feliz ¡Gracias! ¡Gracias!